Aunque me cueste hablar Sé que a ti te gusta hablar Y en ciertos casos no pensamos igual Ma, yo te escuché palpitar Tú me enseñaste a luchar Mi voz es fuerte, ahora puedo gritar Si caigo, tú estarás mil veces Y es que tú me fortaleces Yo soy tu mejor espejo Amor de madre, incomparable Aunque me cueste hablar Si me enojo yo sé Hoy te pido perdón Porque mi corazón Enlazado por ti florece Enlazado por ti florece Ma, no quiero dejar pasar un día más No quiero que mi orgullo no me deje hablar Ma, quiero que sepas cuánto Te admiro y te amo Si caigo, tú estarás mil veces Y es que tú me fortaleces Yo soy tu mejor espejo Amor de madre, incomparable Aunque me cueste hablar Si me enojo yo sé Hoy te pido perdón Porque mi corazón Enlazado por ti florece Enlazado por ti florece Tu cimiento es eterno Por ti aprendo de todos mis silencios Floreciendo Floreciéndome Si caigo, tú estarás mil veces Y es que tú me fortaleces Tú eres mi mejor espejo Tú eres mi mejor espejo Amor de madre, incomparable Aunque me cueste hablar Si me enojo yo sé Hoy te pido perdón Porque mi corazón Enlazado por ti florece Enlazado por ti florece Enlazado por ti Enlazado por ti Enlazado por ti Enlazado por ti florece